Bueno, hoy hemos venido a Galdacao porque hace 85 años Galdacao fue bombardeada por las tropas fascistas. Italianos, alemanes y fascistas españoles hicieron en Galdacao lo que hicieron en muchos pueblos de nuestro país, de Euskal Herria, de nuestra vieja nación, que fue atacarlos militarmente, bombardearlos, causar innumerables víctimas, etc. Hoy estamos aquí para recordar dos cosas principalmente. La primera, para recordar a quienes murieron, a sus familias y a los que luego fueron represaliados y represaliadas por el fascismo. Y en segundo lugar, para recordar también que Euskal Herria entonces también fue capaz de organizarse, de autoorganizarse y de organizar su propia defensa frente a los fascistas. Desgraciadamente, 85 años después, el fascismo vuelve a recorrer instituciones, parlamentos, sectores policiales, sectores judiciales, en el conjunto de Europa y, qué decir, en el Estado español. Por eso hoy queremos volver a recordar a nuestro pueblo que hay que volver a levantar exactamente las mismas banderas que levantamos en aquellos años. Las banderas de la libertad, las banderas de la igualdad, las banderas de la independencia de nuestro pueblo, de la soberanía de nuestro pueblo y las banderas en la defensa de las libertades democráticas. Hoy seguimos teniendo un reto y hoy necesitamos volver a recuperar nuestro espíritu de autoorganización para levantar esas banderas y defender la vida, la libertad y la igualdad de nuestro pueblo.